Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo X, segmento final de nuestro programa en el día de hoy. Estamos en compañía de Benjamín del Yurra. Él es vicepresidente del Caucus Hispano de Florida y analista político, quien gentilmente comparte su opinión ahora en lo que ha sido noticia del día. También este decreto presidencial ya se ha dado a conocer de manera oficial sobre la restricción de viaje para aquellas personas procedentes de seis naciones. Un decreto que inicialmente causó un escándalo a nivel nacional, sobre todo también en las naciones involucradas, puesto que había bastante imprecisión en algunos términos. Ya ha dado también pie para prepararse de acuerdo a estas instrucciones que se dieron a las agencias involucradas. Ahora, la opinión en torno a este planteamiento. ¿No es necesario resguardar las fronteras acá en Estados Unidos y conocer quiénes son las personas que entran y qué peligro podrían representar, Benjamín? Sí, por supuesto. Siempre es importante hacerlo, sobre todo en la medida que los recursos sean cada vez más escasos. Las situaciones de penuria aumenten en los países, que es lo que dije al principio del programa. Desde luego es necesario que los países, sobre todo los países industrializados, pues desde luego tienen que ir a su frente a un esqueleto remedio. Sin embargo, cuando las medidas son extremas, la cosa puede ser contraproducente. ¿Por qué puede ser contraproducente? Entonces, digamos, si nosotros ahora, digamos, lo que está haciendo el presidente Trump, que elimina, por ejemplo, a Irak, le quito la restricción y pueden estar libremente aquí, porque Irak se compromete simplemente a revelar lo que es los pasados o quiénes son las personas que pretenden viajar a Estados Unidos. Señores, en Irak muchas cosas se compren y se venden. Allí todo es posible resolverlo. Igualmente, la otra cosa que dice Trump, que las personas que sean originarios de estos seis países, que tengan la prohibición por 90 días de entrar a Estados Unidos, si son ciudadanos de otros países, o sea, si tienen pasaporte de otros países, igualmente pueden entrar. Señores, en esa región todo se compra y todo se vende y todo se resuelve. Pues simplemente, si quieren entrar lo van a hacer igual, con pasaporte de cualquier otro país y van a volver a entrar. O sea, de manera que las cosas hay que hacerlas con sentido común. Porque si tú de verdad quieres controlar la frontera y tener lejanos de terroristas, a lo mejor hay otras medidas que se pueden... ¿Cómo cuáles, Benjamín? ¿Qué otros planteamientos serían valiosos en este caso? Bueno, lo que son las medidas inmigratorias, normalmente los consulados se manejan eso, yo diría que con un tanto de secretismo, en el sentido de que puede ser que no las digan, pero las hacen. Simplemente, cuando hablar con los consulados y decirle, oye, a mí no entraba nadie, sin que lo se vayan, se acabó, ya está resuelto el problema, y no se estimula, señora, que si el terrorismo no había pensado en hacer ciertas cosas, a lo mejor ahora lo está pensando en hacerlo. Pues, por ejemplo, las medidas que toma Trump entran en vigencia a partir del 16 de marzo. De manera que esperemos que no haya una estampida, y en estos días pues hay una emisión masiva de visas hacia los Estados Unidos. Ahora, precisamente hay analistas que aseguran, Benjamín, que Estados Unidos durante los ocho años de la administración Barack Obama perdió, si se quiere, la visión de un país con fortaleza, de un país con la imposición que siempre lo ha caracterizado ante distintas naciones, y que precisamente eso es lo que se está haciendo ahora, partiendo de volver a América nuevamente grande. Si se quiere, el mensaje, lo que analistas aseguran es que se pretende exportar la imagen de que Estados Unidos tiene fortaleza y refleja una dureza, además de frontalidad, para defender las fronteras de esta nación. Bueno, es verdad, es un punto de vista, los puntos de vista hay que respetarlos, para eso son puntos de vista, particularmente nosotros opinamos de que hay un tipo de cosas, que este tipo de cosas tiene que manejarse a un nivel muy, pero muy profesional, porque es muy, pero muy delicado este tema. Delicadísimo, e incluso he escrito opiniones sobre esto, de que hasta en esa zona está pronosticado, inclusive, que puede desarrollarse, digamos, ni que Dios lo quiera, una futura Tercera Guerra Mundial, lo que es en la zona del Medio Oriente. Así que esto es muy delicado. Ahora, cuando tenemos esta posible situación de una estampida, hemos visto también cómo se restringe el ingreso de personas a través de los refugios y de las situaciones, entonces, de situaciones de emergencia humanitaria. Entonces, esta situación también cada vez hace más estrecho ese embudo, que de por sí ya representaba dificultad a través del trabajo que realizaban estas personas que trabajan, que elaboran en las agencias de inmigración. Bueno, fíjate tú lo siguiente. Ahora la situación tal vez se pone un... porque las oficinas que dio el presidente Trump en su discurso al Congreso recientemente, ¿quién abrió una oficina que se llamará Bois? Ustedes conocen Bois, el nombre de Bois. Son oficinas, digamos, por asemejarse a algo, parecía la Gestapo en la época nazi. Son oficinas, o pareció al Comité de Defensa de la Revolución en Cuba. Son oficinas que van a existir, donde simplemente van a denunciar quiénes, los ciudadanos americanos, los residentes, las personas que están bien legalmente en estatus migratorios en este país, pues van a denunciar aquellos que consideren que de una forma u otra han hecho algún tipo de abusos hacia las personas residentes de este país. Entonces, se va a formar, señores, una especie de... vamos a vivir en una especie de situación de tensión, vamos a decirte, entre los ciudadanos de este país. Y es una cosa que, señores, hasta ahora no se ve la gravedad que esto pueda tener. Y hay que pensarlo muy, pero muy bien este tipo de cosas. Vamos a estar muy atentos a este tipo de situaciones. Sin duda, desde acá, desde Dígalo Aquí, vamos a vigilar muy de cerca este tipo de reacciones y este tipo de decisiones. Agradecemos la presencia de Benjamín de Yurre, que es analista político quien estuvo con nosotros acá en los estudios de Dígalo Aquí. Hora de despedirnos, señores. Será hasta mañana. Si Dios y la Virgen así lo quieren. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... Net Cargo. Soluciones logísticas. Carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo Aquí.